La renuncia, en eso quizás dijeron algo de Carlos, la renuncia implica, bueno, implica asumir una responsabilidad, implica que ha estado errado. No significa, solo los tribunales lo pueden declarar culpable o lo pueden declarar inocente. El Congreso puede considerar que hay indicios, la Comisión de Ética puede considerar que hay indicios y aplicarle o recomendar la sanción que corresponda, que si es la más grande, tiene que ser aprobada por el Pleno. Ninguna otra entidad, bueno, hay la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que podrá considerar que hay indicios para someter un juicio. En el caso de la Comisión de Fiscalización, yo quiero decir que nosotros estamos examinando la situación de Andahuasi porque tenemos una denuncia sobre compra de acciones en Andahuasi firmada por una serie de gente. ¿Usted y su comisión entonces no va a dar un paso al costado, como se lo han pedido los de la... Bueno, es que nunca hemos dado un paso adelante. Solo se da un paso al costado cuando uno da un paso adelante. Bueno, en la acusación de los integrantes de la acusación del congresista Omar Chejade le han pedido que la Comisión de Fiscalización se inhiba, que ya no continúe. Bueno, nosotros no estamos ni acusando ni investigando al señor Chejade. Estamos viendo cuál es la situación de Andahuasi, cuál es el conflicto porque atraviesa ese muy importante predio azucarero de 8.000 hectáreas donde hay una disputa entre dos grupos económicos y hay obreros accionistas que han tomado determinado partido y otros otros partidos y donde puede haber, como lo han dicho así clarísimamente los generales, puede haber una explosión de violencia social y eso es lo que nosotros, desde la Comisión de Fiscalización, no queremos que ocurra. Entonces va a continuar con la investigación, la iniciada. Vamos a hacer lo que corresponde. Ahora, yo les quiero decir a usted, como permicia, que el señor Miguel Chejade Moya ayer nos cursó una comunicación... ¿Ah, sí? ¿Qué cuenta? Bueno, no cuenta mucho. Lo único que cuenta es que ha pedido una postergación de su citación, no de su invitación, me corrijo. Y lógicamente, él es libre de ir o de no ir. El señor Miguel León Barandearán Hart, que no sabemos dónde está, aunque ha recibido nuestra invitación, es libre de concurrir o de no... Pero él sí no se ha comunicado con ustedes. No, 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 no se ha comunicado. Y él puede venir, como no venir. Si él viene, lógicamente, dará su versión. ¿Qué cosa hicieron después de esa comida? ¿Y para qué llevaron ese proyecto de oficio? Yo he pasado un oficio al presidente de la Corte Suprema para que nos verifique la realidad de ese expediente en Chiclayo, ¿no? De ese expediente de desalojo en Chiclayo y de ese exhorto a Guaura, ¿no? Curioso, un desalojo en Chiclayo para una propiedad ubicada en la provincia de Guaura. Tema complicado. Curioso, curioso. Tema complicado.